Buenas cabros, soy el Silema de San Antonio Quiero mandar un saludo a toda la gente de Rapp Vision hermano Está muy bueno el programa, bendiciones y paz Sigan con eso hermano, muy bueno Bueno hermano, yo me inicié en el Rapp cuando tenía como 12 años Escuchando música y con mis amigos de la población y nada Después cuando ya tenía como 13 años Es una anécdota como que iba en el colegio y era el día del profesor Y como para no entrar a la clase me puse a escribir un tema Y para hacer un show para el evento que iban a hacer O el día del profesor y todo eso Y nada, resulta que de esa época que cuando tenía como 13 años Empecé a escribir mis letras y todo Pero ya como a los 16 años empecé a dedicar como un poco más profesionalmente Podríamos decir, porque caché el frutis, empecé a meterle manos Se hace pista porque no está la mano para hacer pista antes Entonces como que después ahí metiéndole la mano a los programas Se han ido haciendo cosas mejores Y hasta el día de hoy sigo produciéndome y también Pasterizando todo lo que son mis temas Y nada, pues editándole duro al rap hasta que salga algo más de calidad Y nada, pues después del año 2010 me puse a estudiar Y tuve que dejar el rap un poquito de lado por esos motivos Y nada, pues ahora en el año 2011 Estuve trabajando con un nuevo disco que se llama Retroview Que ahora al principio de enero del 2012 lo subí a la red Ahí hay una variedad de temas, que son 17 temas Tengo colaboraciones de Lorca, Tentas Pista, El Patro El Brad con Dialéctico, con El Emisario Y está muy bueno el disco, está muy completo Quedé muy conforme con el trabajo que se hizo Y nada, pues hermano, aquí Quiero mandar un saludo a la gente de la admisión Y después los invitados a que vean mis videos Producidos por W Llamados Blacky List Para que les guste hermano, saludos No combina, no combina, las dejen moja pero con bencina